Música Muy buenas tardes chicos y chicas Aquí Genix, bienvenidos a Call of Duty World of War Vamos a ver si nos toca una partida que no Este hackeada y estamos jugando en el mapa De caída chicos, estamos jugando con el rifle Con el fusil de cerrojo Springfield Que en este juego pues funcionan muy bien Los fusiles de cerrojo, a ver por detrás Ojo que nos vienen, espera Ojo, ojo, ojo Vale, a ver, a ver si consigo Darle y veis lo bien que funciona Que eso es bastante importante, venga, va, vamos, vamos Lo bueno de este juego es que las partidas hacen Bastante, bastante largas Vamos a ver, por aquí, por el medio Con el fusil este de precisión lo bueno es Que si vas por aquí por el medio, ojo Madre mía, madre mía Que velocidad de disparo tienen algunos ya Y es que estoy bastante man con este juego Hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no jugaba O sea, nada en comparación con el Con el rifle de Call of Duty, o sea, este básicamente es que No lo tenía, me lo compré hace muy muy poco tiempo Ya lo sabéis chicos y ya me habíais dicho por Twitter Que subías algo de este juego Pero es que hasta que encuentras una partida Que no esté hackeada La verdad que es bastante, bastante complicado Creo que aquí hay uno Vamos a ver, ojo, madre mía Casi me arranca la cabeza Venga, vale, perfecto Uno Ojo, está este No, lleva el titán, lleva el titán Lleva el titán Si no yo ya llevaré el El chisme este de la salud, tío Me lo hubiese llevado Pero vamos, jugar con los tanques, tío Es que qué guapo está este juego, tío No sé por qué Luego no empezaron a tirar a partir de este Sino que lo han hecho Muy modernos Pero es que ya sabéis chicos Que para mi gusto Ya era hora de que tocase algo Algo de segunda guerra mundial No un Blacos 3 Pero antes de ir a hacer un Blacos 3 Pues jugaremos Blacos 3 Pero bueno, ya sabéis que Que mi opinión y mi gusto Tira más hacia esta zona Que hacia lo futurista Ojo, le tenía que haber dado ahí, ¿no? Yo creo que sí Pero bueno, vamos a ponernos la secundaria Porque aquí he visto uno Eh, no, vale, uff Pensé que me mataba Y vamos a coger su arma como secundaria, ¿vale? A ver, que nos tiene una ahí también Nos quedaba una bala Nos la podíamos haber jugado Pero hubiese sido bastante arriesgado A ver No, no lo he matado ¿Vale? A ese tampoco Joder, con el maldito titán Llevan todos el titán Vale, por fin uno En la cabezota Vamos a tirar una bengalita por ahí Vamos a ponernos la MP40 Y nos vamos de aquí Ya os digo chicos Que he visto hacks en este juego Ya de todos los colores O sea, desde el modo dios Hasta Uff, cuidado, cuidado, cuidado Ya os digo chicos Desde el modo dios Hasta que me tumben la conexión Que solo tener lag yo O sea, vamos Solo tener lag en un equipo En el otro equipo Obviamente la conexión Les funciona estupendamente Y la verdad que da bastante asquete ¿No? O sea, tener que recurrir a eso Para ganar partidas Yo chicos La verdad que es Es para pegaros unos cuantos palitos Es para pegaros unos cuantos palitos Pero bueno Si no eres capaz No eres capaz Vamos por aquí Vamos por aquí Venga va Estamos a punto de sacarnos los perros Vamos a ver si somos capaces De sacarnos los chicos Voy a poner el fusil El fusil de precisión Para conseguirnoslo sacar Es que además Estos mapas Es que están guapísimos Son super grandes Hay sitios para campear Hay sitios para ir Para rusear a saco Vale, tenemos perros Hay sitios para rusear No sé Y es que Qué manera De fastidiar a una chava Qué manera de hacer Movidas nuevas Y movidas que no llevan a nada Bajo mi punto de vista Chicos Pero bueno Por lo menos nos hemos sacado Una buena racha Oh, oh, oh Que esto me escapa Pero ya Una vez sí Dos no Ahí Ha muerto Este A ver A ver Ojo Oh, la que te ha llevado La que te ha llevado Campeón La que te ha llevado Vamos perritos Haced vuestro trabajo Haced vuestro trabajo Perritos Estamos jugando por ciertos chicos En duelo por equipos Que no sé si os lo he dicho Os he comentado el mapa Y os he comentado el arma Que vamos a utilizar Pero no Creo que no os había dicho El bodo que estábamos jugando Que todavía no tengo Nivel suficiente Para jugar en dominio En este juego Hace falta un nivel 15 Para empezar a jugar dominio Y de momento chicos Pues no lo tengo Oh, qué mal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué lento para recargar Vale Vale Eh, ¿y este? ¿Y este? Buah, qué mal fue De chaval Qué maldito banco La que le he preparado Vamos a ir tirar esto por aquí A ver si matamos gente Vamos a ponernos otra vez El fusil Vamos, vamos, vamos Estamos en un buen sitio Estamos en un muy buen sitio A ver este por aquí Vale, otro más Vale, vale Otro más y nos sacamos Otros perritos chicos Vamos a ver si nos los conseguimos sacar Vamos a venirnos un poquito más Vamos a cubrirnos Vamos a recargar bien el fusil Vale, vale, vale Cuidado Por aquí Hay gente por aquí Ojo No le he dado Vale Perfecto Tenemos otros perritos chicos Vamos a tirarlos Vamos a tirarlos Están saliendo buenas rachas Venga, espérate No, me voy a poner la secundaria Porque este tío me ha visto Sí, efectivamente Vamos por lo menos a uno Vale, a uno me lo quería llevar Vale, recargamos Uy, si me sale esa muerte ya Uy, si me sale esa muerte Y como veis chicos La partida está Uy, perdón Estoy acostumbrado a la play La partida está todavía en la mitad Vamos 16-5 Bueno, de todas formas Soy yo el único que está así Repartiendo un poquito del equipo El resto la verdad Que no están haciendo mucho Ahí Si me lo llevo ¿Me lo he llevado? No, habrá sido el perro Porque si no Estaba una nueva triunfada Sí, sí, sí Los perros Suntúan 10 puntos Vamos perrito Que le tienes por detrás O sea que por aquí Tiene que haber jaleo Me voy a poner la secundaria Por estas zonas cortas Vale, vale, vale Por aquí parecía Que había un enemigo Pero me parece Que lo han matado los perros Vamos a seguir por aquí Si nos sacamos a otros chicos Unos triples perros No estarían No estarían nada mal No estarían nada mal Pero bueno Yo creo que de momento Oh, cuidado Hola, si lo tenía detrás Si lo tenía detrás No me había Ni dado No me había dado ni cuenta Pero bueno Los perros se están matando A saco La verdad es que están Funcionando muy bien Y lo bueno de la partida Es que no está hackeada Chicos Esto es una novedad En este juego Encontrar una partida Que no esté hackeada Es una maldita novedad Oh, que rápido Que rápido Este chaval no ha sido malo Se ha agachado ahí Estos drops y todo O sea que nos han liado Muy muy bien Y estoy encima Con el posible precisión O sea, bueno Una cosa es una cosa Y otra cosa ya es Si me pilla uno Con un nivel bastante decente Obviamente pues me matará Por aquí hay uno, vale A ver, a ver A ver Que lo quiero matar Con la secundaria No quiero hacer tampoco el canelo Como esto Por ejemplo Como sabía yo Que me iba a comer algo Tienen el martirio, macho Joder, que pena Que no tuviesen el tema del martirio Es una cosa que me jodía mucho Cuando jugaba este juego El tema del martirio Te matabas a un tío Y te llegaba Y te tumbaba Madre mía Con el tanque Como está repartiendo Y le caía la maldita granada Y te jodía todo Y te jodía todo Vamos a tirar la granadica por ahí A ver, si funciona Vamos a recargar Y vamos a ir por aquí A la derecha nosotros Sí, sí, sí La granadica ha funcionado Vale Guau, 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 guau Que mal, que mal, que mal Que mal, que mal Recarga Vamos, mata a este Vale, perfecto Coge el MP40 Vámonos adentro Ah, por detrás Por detrás La que los había preparado Yo no sé Este mapa muchas veces O sea, no sé ni hacia qué lado voy Porque es tan grande Y tan simétrico En ciertas ocasiones Que es que no sé Hacia qué lado voy Vale, vale Uno más Por aquí Hay uno en el medio Creo que lo ha matado De mi equipo Voy a tirar La granadica por ahí A ver No, no me lo he llevado Voy a entrar por aquí Con la secundaria Aquí no hay nadie Aquí tampoco Ojo, ojo, ojo Chicos Vale, tengo uno ahí Buah, vaya mochazo Que buena Seguimos, va Voy a poner el fusil de precisión Que me veo fuerte Me veo fuerte Buah No Vale, perfecto Perfecto Tenemos otro radar Vamos a tirarlo Vamos a tirar el radar Vale, vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir Estamos yendo todo el rato Por el medio, chicos Y la verdad que la partida Está saliendo Muy bien Uy, se me ha escapado No puedo tirar Sí, voy a tirar una Una bengalica de estas Creo que tengo la MP40 De secundaria Así que me la voy a poner Para entrar por esta zona Sí, pótela Recarga rápido Y vámonos para adentro Vamos a repartir Aquí esto para saco Vamos, que me quiero sacar La artillería ahora en breve Y presiono un poquito Me la saco Muy fácil Va, 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 va Asistencia, asistencia Asistencia Estaba, ya creo que ya Uno o dos de la De la artillería Y no me la ha sacado Por imbécil Pero venga Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver Están por allí Campeando al fondo Buah, chaval Como te he visto Como te he visto la cabecita A mí no se me escapa una Vamos para adentro Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Vamos para adentro Perfecto, uno Vamos a recargar Recargamos Me van a dar la asistencia No, pues me lo llevo yo también Joder, con la mierda esta Vamos Buah Si me lo llevo a llevar Queda nada, queda una baja Chicos Como siempre os digo Si queréis que siga subiendo De este juego Por encima del Advanced Warfare Que es lo que subo habitualmente Ya sabéis Ponedmelo en los comentarios Dadle un pedazo de like Killcam para mí Quiero la Killcam Perfecto, esa es Y con mucho, mucho lag Pero bueno La partida ha quedado muy chula 32, 12 chicos A dos palos estamos jugando Y ya os digo Si queréis que siga subiendo De este juego Like, fa, rt Cualquier cosita ayuda Se agradece chicos Y sobre todo Ponedmelo en los comentarios Y dejad vuestro pedazo de like En este gameplay Muchas gracias chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Que os follen